Muy buenos días mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, me pedí el terrible cabazo porque yo no estaba esperando a nadie, me sobró el timbre y bueno, era mi mamá que me vino a traer unas cosas. Ahora sí, vamos a empezar con el video. En este video les traigo un preguntas y respuestas. En mi Instagram les dejé la cajita de preguntas para que ustedes dejen sus preguntas, las dudas que tenían, así yo se las contesto. Hace creo que varios meses que no hago preguntas y respuestas. El último que hice fue cuando recién me había vuelto a la casa de mis papás. Ahora cambiaron las cosas, hay nuevas preguntas, nuevas dudas, así que en este video se las voy a contestar. Acá tengo todas las preguntas, muchas preguntas relacionadas al tema del departamento, de la casa y todo eso. Y contestando una por una, elegí las que más se habían repetido, las más interesantes. Vamos a la primera que esta es una que me vienen haciendo hace un montón. Desde que nos vinimos a la casa de mis papás, aunque ya lo he dicho un montón de veces, se sigue quedando esa duda. ¿Qué pasó con Vigo? Vigo, por si no saben ustedes, es mi perrito que adoptamos en noviembre, noviembre me parece, sí, a fines de noviembre del año pasado. Lo adoptamos cuando estábamos en la otra casa, que Bastien era más chiquito. Como ustedes sabrán, cuando nosotros estábamos viviendo, estábamos en otra ciudad, nos veníamos todos los fines de semana para la casa de mis papás, así que a Vigo también lo traíamos. Y ahí él empezó a adaptarse también a la casa de mis papás y a mi otro perro, Milo, que es un boxer más grande. Y cuando nos volvimos en febrero, cuando nos volvimos a la casa de mis papás, su amigo me lo traje conmigo, porque nada, era mi perrito, así que yo me lo iba a traer. Estaba súper adaptado, así que no fue un cambio brusco, porque ya estaba acostumbrada a estar con mi otro perro y todo. En el abso ese que estuvimos, estuvo siempre con nosotros en la casa. Y aparte mi casa tiene un patio súper, súper grande. Bueno, mi casa. Yo todavía sigo diciendo mi casa, pero... Yo todavía sigo diciendo mi casa, pero bueno, es la casa de mis papás. Patio súper, súper grande, donde Vigo puede andar, jugar, y aparte está súper acostumbrado a estar con Milo. Y ahora cuando conseguimos este departamento, obviamente que no me lo pude traer, porque es chiquito, Vigo ya está más grande, necesita su espacio, necesita patio para andar. Y aparte ya se acostumbró a tener patio, así que no lo podía traer acá y encerrarlo en cuatro paredes. Contestando a esa pregunta, Vigo quedó en la casa de mis papás. Igualmente, tranquilos, porque nosotros vamos siempre para la casa de mis papás, estamos súper cerca. Seguimos en contacto con Vigo. La última pregunta es, ¿qué opinan tus papás sobre que ya no iba más con ellos? ¿Te extrañan? Mis papás desde un principio ya sabían que yo no me iba a quedar ahí en su casa para siempre. O sea, cuando nos volvimos, ellos ya sabían que yo estaba buscando algo para poder irme a vivir con Bastian. Habían aceptado que yo en algún momento me iba a ir de nuevo. Y nada, ellos están súper, súper contentos. Obviamente que supongo que nos extrañan más a Bastian, que andaba todo el día ahí haciendo revuelos. Tienen súper aceptado y nada, están súper felices por nosotros. Otra pregunta es relacionada a mis papás. ¿Tu papá te ayudan con los gatos, depto, comida, Bastian, etcétera? Y sí, la verdad que mis viejos son un pilar fundamental en mi vida, en mi todo. Yo, literal, estoy súper, súper agradecida con ellos porque no podría hacer nada sin ellos. Y no solamente mi papá, sino toda mi familia en sí. Que, nada, me ayudan siempre en todo y me aguantan en todas mis locuras y todo. Y están siempre ahí para lo que yo necesite. Dando el tema de gastos y eso, sí, en estos momentos sí me están ayudando, me terminé de acomodar y todo eso. Porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta, estuve medio inactiva en el tema de YouTube, entonces no estaba teniendo tantos ingresos. Me dieron que dar una ayuda para yo poder establecerme acá en el departamento y todo eso. Hasta que yo me acomode, yo ya les dije, una vez que yo ya esté acomodada, instalada y bien económicamente, ya está. Me voy a poder mantener yo sola. Respecto a Bastian, también me súper, súper ayudan. Bueno, mi papá viaja siempre todas las semanas, pero los fines de semana que está con Bastian también me súper ayudan. Y mi mamá los días de semana también me lo cuida cuando yo voy a estudiar y todo eso. Así que es una ayuda súper, súper grande. Lóxima pregunta es, ¿vivir lejos de la casa de tu papá? También un montón de todo lo que haces por tu hijo. Salud de Corba. Te mando un beso enorme. Y no, la verdad que vivo súper, súper cerquita. Literal, en dos minutos llego a la casa de mis papás y nada, eso me encanta tenerlos cerca, después de ir a visitarlos y todo. Mis abuelos también viven al lado de mis papás, así que también los tengo súper cerca. Otra vez que estábamos bastante lejos, era más complicado vernos frecuentemente y eso sí que no me gustaba. Me valía no tenerlos cerca, pero ahora estoy súper contenta de tenerlos bien, bien cerquita. Dice, Gio, ¿no habías comprado sillón y heladera para la casa anterior? ¿El sillón no era más grande? Yo sabía que se iban a dar cuenta. El tema del sillón. Sí, yo había comprado todo para la casa, la otra casa, pero el tema de la heladera y la cocina, no. Yo no lo había comprado. Eso lo había comprado el papá de Bastian. Bueno, vivíamos con él y él se había encargado de comprar eso y yo todas las otras cosas. Nada, el sillón que yo había comprado era muy grande para el departamento y no iba a entrar por la puerta. Así que tuvimos que hacer el cambio, o sea, el sillón que estaba en mi casa, que era de mis papás, me lo tuvieron que dar a mí y yo les dejé mi sillón. Y esta casa es súper cómodo todo y es apto, o sea, están bien las medidas para el departamento. Porque el otro era muy grande y no iba a entrar, iba a quedar muy armastote. La heladera no era mía, o sea, era del papá de Bastian y eso se lo quedó él porque lo compró él, obviamente. Y bueno, yo tuve que comprar otra heladera ahora. ¿Cuándo vas a subir? El video mostrando el departamento. Bueno, estoy con muchas ganas de hacer el Depthotour, el Caustour, como le quieran decir. Pero todavía faltan algunos detallitos que quiero terminar de acomodar para que ya la casa esté totalmente... Bueno, no he terminado porque siempre hay algo que hacer. Voy a terminar de acomodar un par de cositas y ya prontito les traigo el video del Depthotour mostrándoles bien todo. Dame un poquito, un poquito de paciencia que ya dentro de poquito se los voy a traer. Nunca me la habían hecho y está interesante. Dice, ¿hacés los videos para el público? ¿Crees además que sería lindo que vas tú de grande y los veas? Yo los videos los hago porque a mí me gusta, me gusta compartir mi vida. Como en un principio fue mostrar mi vida siendo mamá adolescente. Y yo creo que, o sea, fue agarrando sentido a medida que fue pasando el tiempo. Y a mí me encanta ponerme a ver los videos desde el principio y decir, Lo chiquito que era Bastián, lo chiquita que era yo también, sigo siendo chiquita, pero ahí eras más chiquita. Y decir, wow, mirá hasta dónde llegamos y todo lo que nos falta. Y eso me encantaría que le quede como un recuerdo a Bastián de nuestro camino juntos, nuestro trayecto, cómo fuimos creciendo. Y que vea él cómo fue, nada, ser una mamá adolescente y todo lo que conlleva eso. Así que sí, me encantaría que Bastián de grande los vea. Ojalá que YouTube siga existiendo y que se guarden todos los videos, espero. Está lindo como un cajoncito de los recuerdos. Y no, hay mucha gente pensando que volvimos a vivir con el papá de Bastián y eso. Y no, estamos solamente viviendo Bastián y yo en el departamento. Así que nada, sí, estamos los dos solitos. ¿De cuánto arrancaste a estudiar? Saludos de la pampa. Te mando un beso. Arranqué a estudiar el 8 de agosto, ya hace un mes y pico. Y nada, arranqué a estudiar tercer año en el EMPA. Que bueno, para los que no saben, el EMPA es una escuela para adultos que pasa a partir de los 18 años para terminar el secundario. El año que viene ya terminaría la etapa del secundario, ya me olvido de eso. Pero sí, arranqué a estudiar hace un mes y medio. Ahora me preguntan, ¿vas a seguir alguna carrera si es que te gustaría estudiar? Y si la respuesta es que sí, me gustaría seguir alguna carrera para tener como algún título o algo, me gustaría. Quiero seguir con el tema todo de las redes, publicidad y todo. Así que me estoy tirando por el tema de marketing, marketing digital y todo eso. Así que todavía tengo que investigar un poquito más sobre los planes de estudio y eso. Pero sí, me gustaría estudiar algo. Y ahora sí, llegó el momento de contestarle la pregunta que todos están haciendo. Que yo supongo que están viendo este video por esa pregunta. El otro día yo subí una historia con un chico. Y bueno, todos me están preguntando si estoy de novia, si esto que lo otro. Así que bueno, me preguntan, ¿estás en pareja? Y sí, gente, estoy de novia, estoy en pareja. ¿Cómo les quieran decir? Es el chico que vieron en las historias que subí. Y antes que me pregunten, porque ya me lo han dicho, no es el papá de Bastian. Muchos, no sé, se les hizo un embole y preguntaron que si era el papá de Bastian y no. No es el papá de Bastian. Es mi nueva pareja. Así que nada, eso se los quería aclarar porque hay muchos que me preguntaban si era él, si era el papá de Bastian y todo. Así que no, no es eso. Me preguntan, ¿cuánto hace que estás de novia? Me alegro que te dé la oportunidad de ser feliz. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, estoy siendo súper, súper feliz. Estoy súper contenta por, nada, esta nueva etapa. ¿Y hace cuánto estás de novia? Hace ya casi dos meses. Pero nos venimos viendo hace bastante. Pero oficialmente hace dos meses que estamos de novios. Y nada, eso. Acá la última pregunta es, ¿vas a mostrar en YouTube a tu pareja? Y no sé, eso la verdad que no tendría que hablar con él. Porque no es algo que yo decida que ahí sí te voy a mostrar. Porque no es algo que tiene que decidir él. Si él quiere, obviamente que sí. Igualmente no ahora. Quiero esperar un tiempito. Como para no exponer todo junto ahora. Pero sí, obviamente que si él quiere, lo voy a mostrar. Pero como les dije, todo a su tiempo, con calma, ya lo van a conocer. Así que bueno gente, ahí están todas las preguntas que me hicieron. La verdad que me encanta contestarles sus dudas. Porque ustedes son parte de mi vida. Y nada, me encanta compartirles mi vida a ustedes. Así que nada, espero que se les haya aclarado todas sus dudas. Y nada, si tienen más preguntas me las pueden dejar en los comentarios o en mi Instagram. Y en un próximo video se las contesto. Bueno gente, hasta acá voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, compartirlo y comentar algo súper, súper hermoso. Les mando muchísimos besos y nos vemos en un próximo video. Chao.